¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Como pueden ver, no traigo maquillaje en el rostro, solo están hechos mis ojos y es porque hoy vamos a probar un truco que yo ya sé que es de hace mucho tiempo. O sea, creo que fue un truco de este año, pero a principios de año, como en febrero o en marzo. Y apenas yo lo estoy probando, la verdad no me animaba antes a probarlo, no sé, como que no me llamaba tanto la atención. Pero he visto que a muchas chicas sí le ha funcionado, entonces bueno, quise probarlo, pero quise probarlo aquí con ustedes para ver si sí funciona. Y es el truco de polvo antes de la base. Y este truco es más como para personas con piel grasa o de normal la grasa. Seca no es muy recomendable, ya que te estás poniendo un polvo antes de tu base, o sea, te va a resecar más la piel. Así que para personas que tengan piel seca, no, no, no. Para personas que tienen piel seca, se pueden quedar a ver el video, pero no se los recomiendo. Ya que estamos en estos primeros pasos, les tengo que decir algo importante. Si ustedes son de pieles grasas, obviamente tienen que ocupar una crema hidratante, ¿ok? Y bueno, la que yo ocupo y la que a mí me encanta es esta de Nivea que se llama Cuidado Nutritivo. Es la normal porque creo que hay tres versiones de esta. Una es antiarrugas, otra es aclarante y esta, que es como la normal, la azul. Tiene que decir hidratante para pieles grasas. Para pieles secas es humectante, ¿ok? Es completamente diferente la palabra humectante e hidratante. Así que tengan en cuenta eso y como yo soy piel grasa, yo voy a ocupar esta que es hidratante. Me gusta mucho esta crema porque no es como la Nivea normal, que es como muy, muy espesa. No sé, no me agrada esa textura a mí. Este es más suave, más light. Ya que se pusieron la crema, ahora sí vamos a aplicar el polvo y van a decir, bueno, ¿qué polvo se debe utilizar? Deben ser unos polvos translúcidos, así sueltos o pueden ser compactos, pero igual que sean translúcidos. Si tú aplicas unos polvos con color, le vas a agregar cobertura al resto de tu maquillaje, entonces depende de cada quien. Yo los recomiendo mejor que sean translúcidos. Y yo voy a ocupar estos de Airspun. Voy a ocupar la borlita que viene aquí y simplemente lo que vamos a hacer es tomar un poco de polvo y empezarlo a aplicar por toda la cara. ¿Oyeron eso? Cada vez que suena eso, de verdad tengo un mini infarto, porque tengo una aplicación de alarma sísmica, entonces aunque luego sea de intensidad leve, suena. Pero aquí yo me estoy infartando, así como de... Pero bueno. Sé que mi espejo está horrible, parece que lo encontré en la basura. Y... ¿qué creen, chicas? Ya compré un pegamento. Ustedes van a acompañarme a por fin pegar el espejo de atrás. Y le ponemos aquí. Aquí está el espejo. ¡Ay, Dios mío! ¡Listo! Ya quedó. Continuando con el video. Ya me puse el polvo en toda mi cara. Y vamos a proceder a poner la base. Voy a poner esta de Milani, que esta normalmente solo me dura 4 a 5 horas. Y se supone que esto es para que te dure tu maquillaje muchísimo. Yo al final del día les haré otro clip para ver si sí me funcionó o no. Wow, me encanta como me está dejando la piel. Todo como muy parejito. ¿Saben por qué no me había animado a hacer esta técnica? Porque pensé que iba a quedar como muy acartonada la piel, como muy saturada de productos. Pero no. La verdad me gustó mucho el terminado. Como que quedó todo muy lisito. Quedó así como... Mi piel hacía porcelana fina. Aún así, tienen que sellar. Tienen que sellar aparte con su polvo normal. Con el que sellan siempre. Igual yo súper recomiendo que sea translúcido. Yo voy a sellar con el mismo, pero con una brocha. Para que no sea tan pesado. Bueno, también tienen que ponerse su corrector. Si es que van a usar corrector. A mí se me estaba pasando porque, bueno, soy muy distraída. Pero bueno, se ponen su corrector y lo sellan con todo el polvo. Voy a hacer el resto del rostro y vuelvo. Ya terminé todo mi maquillaje. Y las conclusiones que puedo dar ahorita. Es que sí siento mi piel súper mate. Es así, o sea, como hasta un poquito tirante. Pero te echas una rociadita de... Puede ser del Fix de MAC. Y te sientes un poquito más fresca. Pero la verdad, el acabado de la base me encantó. Sí se nota la diferencia que es otra. O sea, como normalmente te da el acabado de tu base normal. No se ve acartonada. Yo no la siento acartonada. Y me gustó el acabado. Hasta ahorita es lo que puedo decir. Que sí me gustó bastante el acabado de este truco. Voy a pasar todo el día. Voy a salir y todo. Y voy a grabarles un clip hasta el final del día. Para que vean cómo me fue. Chicas, introduzco esta imagen porque les quiero contar algo súper rapidísimo. Y es que quería grabarles como un mini vlog de lo que hacía en el día. Solo que salí a cenar y... O sea, quería grabar algo. Pero justo cuando empecé a grabar... Estaban viendo el partido unas personas, ¿no? Estaban en la calle. Entonces gritaron así... Y me espantaron horrible. Y quiero que vean mi reacción. Y de ahí como que me paniqué y ya no grabé nada. Estoy comiendo una... Oh, por Dios. Ya pasaron más de ocho horas. Y vean. No se ve nada de brillo. Y se los juro, no me he retocado para nada. Ni siquiera el labial. Y eso que comí hace ratito. Varias cosas. Comí flautas, comí waffles, comí de todo. Y no. O sea, obviamente el glow ahí está. De hecho no se me ha quitado tampoco. Pero es impresionante. La verdad yo sí recomiendo bastante este truco. Sí funciona. Claro que funciona. Y de verdad, anímense. Porque yo no me animaba por el hecho que les conté en los clips anteriores. Que pensaba que iba a quedar muy acuastelado. Pero no. Quedó súper, súper bien. Súper recomendado. Bueno, muchísimas gracias por verme, chicas. La verdad me encanta que estén aquí. Que estén comentando. Yo les mando un enorme beso hasta donde estén. Si me están viendo en su recámara, en la sala, en el baño, donde sea. Se los mando ahí. Recuerden que en la caja de información les dejaré mis redes sociales para que me sigan. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. Adiós.